San Juan Y un perfume de lluvias y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Su, perdón y después Su, una luz de almacén Ya nunca me verás como malviendas Recozamos en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestras marchas impenidas Por las noches de Pompeya Las calles y las luna son muy duras Y mi amor en tu mente Todo muerto ya lo sé San Juan y Pono Antí Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraté Tuve 20 años temblando de cariño Paco el beso que entonces te rompé Nostalgia de las cosas que han pasado Haré a quien la vida se llevó A esa lumbre del barrio que también Y a la luz de la luz de un sueño que murió Su, para el horno y después Su, una luz de almacén Ya nunca me verás como malviendas Recozamos en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestras marchas impenidas Por las noches de Pompeya Las calles y las luna son muy duras Y mi amor en tu ventana Todo muerto ya lo sé Amén